El Aeropuerto Internacional por Cianorriaga cuenta con una nueva ruta de destino a la ciudad de Houston, Texas en los Estados Unidos de América, hecho que destacó el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Juan Carlos Valladares Eshelman. Esto ante la saturación de las frecuencias ya establecidas. Estábamos teniendo problemas con un solo vuelo y estos dos vuelos nos van a ayudar muchísimo en las conexiones. De hecho ahorita, el no haber tenido este segundo vuelo a Houston, estábamos batallando mucho con el vuelo de Dallas, que estaba muy saturado por los horarios, que siempre digo los horarios es lo más importante para poder generar las conexiones. Este segundo vuelo nos ayuda muchísimo, la verdad que es un desfogue muchísimo a las rutas internacionales. Expuso que se trabaja ya en lograr tres destinos más que serán de apoyo para la conectividad del territorio potosino al interior del país, ya que se trata de ciudades como Guadalajara, Toluca y Monterrey, además de una frecuencia internacional que aún se está planeando. Esta es una frecuencia nueva a Houston, diferente horario para poder consolidar estas conexiones y estamos tratando de sacar otras tres destinos nacionales y estamos empezando unas pláticas para un nuevo destino internacional que todavía no sabemos hacia dónde va ni con qué aerolínea. El secretario no indicó cuándo se dará a conocer si se logró conectar con los tres destinos nuevos. Y bueno, traemos noticias pronto para nuevas rutas, ya está hoy en los detalles finos con el gobernador para anunciarlas lo antes que se pueda y seguirle dando al aeropuerto lo que queremos darle. A la fecha, el aeropuerto internacional local tiene rutas a Nuevo León, Ciudad de México, Baja California, Quintana Roo y Texas. Información de Juan Carlos Contreras, Imágenes Osvaldo Martínez, Noticieros, Canal 7.